A partir de hoy será el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Jesús Capella, el representante de ejecutar la estrategia para que cada región y cada manzana recupere la paz y la tranquilidad en Cancún, Quintana Roo. Así lo informó la Presidente Mara Lezama al señalar que será Jesús Capella quien informe al Cabildo y a los ciudadanos de los avances, acciones y resultados de seguridad. Con ello, la autoridad municipal se deslinda de todo lo relativo a la estrategia Combata la Delincuencia y solo se limitará a la prevención social de la violencia, aunque ella diga que no renuncia a las tareas que le corresponde si no se une a una estrategia común llamado Mando Único, que depurará, capacitará, equipará, operará y conducirá los cuerpos policíacos.